El choque de dos motocicletas en el sector conocido como La Hormiga dejó el saldo trágico de dos personas fallecidas este domingo. Por el impacto de los vehículos murió inicialmente Jeifer Ernei Balaguera, de 20 años de edad, natural de la playa de Belén. Horas más tarde moría en la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares, Joan Alexander Vergel Álvarez, de 28 años de edad. También oriundo de la playa, donde era conocido como Chucho y quien había sufrido graves lesiones por la colisión. Autoridades investigan las posibles imprudencias que causaron el siniestro vial. Entre tanto, hay pesar en el municipio de la playa tras la muerte trágica de dos de sus coterráneos.